Son invitados, hablamos de violencia digital, presta mucha atención porque hemos invitado a Mario Durán, director de tecnología del Ministerio de Cultura. Mario, buenas noches, bienvenido por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, violencia digital, ¿cómo la definimos? Estamos en una época en la que las redes sociales, la red internet está abundando no solo porque tenemos mucha información, sino porque permite esa interacción y esa libertad de expresión. ¿Por qué hablamos de violencia digital? Bueno, en los últimos tiempos, el internet, las redes sociales han visibilizado una problemática existente, que también se puede practicar ciberbullying, el acoso escolar, se puede denigrar a las personas a través de redes sociales y todo lo que se ha visto en estos últimos tiempos, que ya no se respeta, honra, honor y dignidad de cualquier persona. Agarran tu foto, buen Photoshop y lo publican en redes sociales, sin importar si es verdad o no es verdad. Te sacan memes al instante. ¿Esto cobra notoriedad porque aparece en el campo político? Bueno, en todos los campos, últimamente el campo político ha visibilizado más la problemática, pero ya era una problemática latente en el mundo hace 5 o 8 años. En Bolivia hace unos 3 años hay denuncias en la policía sobre este tipo de casos. No es casual que, por ejemplo, el año pasado la Alcaldía de La Paz haya aprobado una norma contra el bullying digital, que era preventiva y también establecía sanciones. Es una problemática latente en nuestra sociedad. Mira, Mario, si bien esto se ha visto en lo político, se ha empezado a hablar, incluso un debate por temas de redes sociales, el otro aspecto, y ese es el que nos tiene que preocupar porque también lo vemos día a día, es en las unidades educativas, con los hijos, tienen acceso a las redes sociales, tienen acceso al internet, a mucha información y el riesgo que tienen desde muy adolescentes, ¿no?, 12 o 13 años ya están con ello, pero tiene el papá el conocimiento, los profesores el conocimiento, los mismos niños, adolescentes el conocimiento, los peligros, el buen uso de las redes sociales. Le pondremos números, ¿no? Hay 3.9 millones de smartphones en Bolivia, 4.1 millones de cuentas en Facebook, ¿no? Pero, ¿cuál es la dinámica en Bolivia? O sea, el problema es que... Perdón, ahí hay un dato muy interesante. Hay un número determinado de cuentas Facebook. Ajá. ¿Con el número de smartphones? Sí. Pero no condicen con el número de smartphones. Sí, porque puede ser, por ejemplo, ciudadanos que habitan en el exterior, ¿no?, porque se identifican con Bolivia, ¿no? O sea, no hay una relación entre smartphones que estén en Bolivia físicamente, porque también pueden ser bolivianos en Estados Unidos, bolivianos en Europa, pero que ponen como un lugar de origen Bolivia, ¿no? Pueden ser cuentas duplicadas. Cuentas duplicadas también. O sea, el Internet lo que puedes hacer es ser anónimo, ¿no? O sea, es una de las capacidades del Internet, ¿no? Hagadas, te compras, te conectas una cuenta y te creas una cuenta en redes sociales y puedes empezar a mostrar y a decir y a hacer cosas, ¿no? Con ese cuidado del, le llamarías, cuidado entre comillas del anonimato en red, ¿no? Entonces, es algo que pasa en Bolivia, ¿no? Si te das cuenta, cuando ves tus contactos, aparece la señorita sexy, aparece el modelo de TV que te sigue, ¿no? Y te busca charla, ¿no? Y alguna gente cree que le está siguiendo, ¿no? Ha habido casos de suplantación de identidad en redes sociales hace unos cuatro años de una reconocida periodista. Hay ataques actualmente en redes sociales a... De Marcela Rangel. Exactamente, sí. Un caso de los más interesantes porque se ha llegado a descubrir quién estaba haciendo, no, o se ha publicado los datos, pero sí se llegó a detectar, ¿no? En el marco de lo irregular, de lo no permitido, encapsulado en el anonimato, ¿qué tipo de acciones hay en ese caso? Si tuviéramos que sacar, es muy difícil, evidentemente, pero lo ilegal está conformado, ¿por qué tipo de actos? A ver, en Bolivia hay algunas sentencias constitucionales sobre la protección a la privacidad, ¿no? El derecho a la imagen, otra vez, otra periodista que le ha publicado videos, ¿no? Pero lo que falta es lo que se hace en Estados Unidos y Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo, hoy ya salió una noticia de que van a empezar a investigar cuentas anónimas, ¿no? Porque el anonimato lo relacionan con la comisión de delito, acoso, publicación de fotos íntimas, entonces están empezando a prohibir. En Estados Unidos, con el tema del terrorismo, incluso con la ley patriota, lo que se hacía era que a sola denuncia podían revisar tus cuentas, ¿no? Ver tus comunicaciones. O sea, sin jueves, sin juicio, ni nada podían ver. Si nos vamos a Argentina, que ya tiene un avance normativo interesante, ya están relacionando los delitos del Código Penal, las garantías constitucionales, y existe un bagaje judicial sobre el tema para proteger los derechos de cualquier ciudadano respecto a esta comisión de delitos. En otros países, ante este hecho, se está empezando a normar, regular, ¿cuál es la palabra? ¿Ya existen o están en proyecto? ¿La preocupación ya es latente? La preocupación ya es latente, ¿no? Existe normativa. Ahora, lo que se debería hacer en Bolivia es adoptar nuestros tipos de delitos establecidos en el Código Penal al campo digital, ¿no? Entonces, no es una realidad ajena, ¿no? En el momento en que ya tú, con tu smartphone, puedes comunicarte con el resto del mundo, entonces también el resto del mundo y toda la problemática te llega a ti a través del smartphone, ¿no? Un ciudadano europeo que te ofrece una peta, que era un caso bien interesante, ¿no? Soy un ciudadano francés que deja una peta en el garaje, te daba la foto, que esto que el otro lo quiero vender, en 600 dólares, ¿no? Y un ciudadano boliviano ha caído en ese anzuelo, ha enviado el dinero, ¿no? Y bueno, se despidió de los 600 dólares, ¿no? Entonces sucede, es el cuento del tío digital, la suplantación de identidades. ¿Cuento del tío digital? Eso le iba a decir, los delitos pasan al ámbito digital, a lo cibernético. Exactamente. O sea, lo que veíamos acá. Es una realidad latente, ¿no? O sea, no se lo muestra mucho, aparece a veces en Crónica Roja del Extra, o a veces en un pequeño fragmento en los anuncios, en los periódicos. Y yo, fulano de tal, me disculpo públicamente de su tano porque lo he agredido mediante un correo electrónico, ¿no? Por lo tanto, emito esta satisfacción pública. Eso quiere decir que ha habido un proceso y que la conciliación, le ha dicho, emita la satisfacción pública, ¿no? Eso ha sido ya por fiscalía o con un juez que te obligan, ¿no? Entonces, existe, ¿no? La regulación no puede ser una normativa específica, ¿no? No que diga en redes sociales estará prohibido hacer esto, lo otro, ¿no? Sino adaptar los tipos penales al medio de prueba digital, a la comisión del delito por medios digitales, para proteger al ciudadano respecto de estos delitos, ¿no? ¿Se puede poner un candado a la no regulación de redes sociales diciendo que prima la libertad de expresión en el país? A ver, el artículo 21 de la Constitución Política del Estado nos establece nuestros derechos civiles, ¿no? El índice 5 sí nos garantiza la libertad de expresión, pero el índice 2 también dice que tenemos derecho a la imagen, honra, ¿no? Y entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿cuánto de mi libertad de expresión afecta ese otro tipo de derechos, no? Porque no hay un artículo que valga más que otro, ¿no? Exacto. Ningún inciso que valga más que otro en la Constitución. Bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, yo sí tengo la evidencia de que alguna persona ha cometido un delito, lo puede escribir en la red, ¿no? Como individuo. Pero a la hora que algún juez, algún fiscal me pregunte, ¿usted sabe de este delito? Debo tener al espaldo para sustentar la acusación. Porque eso si no se vuelve injurias, se vuelve calumnias. Y ya el agraviado me demandaría. Esta práctica no se está viendo en las redes, ¿no? Y por otro lado, aquí está el impedimento del anonimato. O de las cuentas dobles, las cuentas falsas. Esa es la complejidad, ¿no? Pero si hay una investigación policial, una investigación judicial, lo que pasa en Europa y Estados Unidos es que solicitan a la empresa Facebook los datos de esa cuenta anónima. Y Facebook da los datos, ¿no? El otro elemento es que con los últimos sucesos en Alemania, los ataques racistas. Y hay un compromiso, hoy salió en las noticias, de que Zuckerberg se ha comprometido a colaborar. O sea, que no sea un espacio donde prime la ley de la selva, ¿no? Sino que sea un espacio donde rijan también las leyes de los estados. Otro elemento fundamental, ¿cuál debe ser el marco del cuidado que debe tener una familia cuando un menor ingresa al mundo de las redes sociales? Niños, siete, ocho años, por ahí, o quizás un poco más grandes, adolescentes, doce, trece, catorce. Nos tenemos que fijar como mantra que no le des un smartphone a un niño o a un adolescente si no estás dispuesto a explicarle, ¿no? En la analogía, ¿no? Llevas a tu hijo al kinder, al colegio y le acompañas por la calle. Le dices, no vas a andar por aquí, tienes que tener cuidado de las autos, no hagas casos extraños, o sea, le das normas de protección en el mundo real. Así somos, ¿no? Pero en el mundo virtual, muchas veces el papá le da el celular como, ya, cálmate, quiero tu silencio, jugá y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, hay que tener esa previsión. Y el problema en Bolivia es que los adultos no tienen esa facilidad de uso, ¿no? Están con el celular de nueve teclas, ¿no? Que pone numeritos y llama. Y el smartphone es una ya computadora, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Esa es la diferencia, ¿no? Hay un desfase entre adultos y menores a veces. ¿Cómo le vas a explicar a alguien cómo usar algo complicado? Si no lo conoces. Si no lo conoces. Exactamente, ¿no? Entonces... ¿Qué nos obliga? Ese es el tema, los adultos tienen que aprender, ¿no? A cuidar a sus menores, a los hijos y a familiares, de los peligros del mundo virtual, ¿no? Entonces, que hay todo tipo de delitos, ¿no? No falta quien quiera venderte un iPhone 6 de mil dólares al 2x1, si no te damos crédito, ¿no? No falta quien te ofrece trabajo, el tema de tráfico, ¿no? Y te convence de irte, ¿no? Y te vamos a enviar el pasaje y te lo envían, ¿no? Y luego ya no sabes dónde vas a terminar. O sea, la red permite cosas negativas, pero también permite cosas positivas, ¿no? Y en esto hay un evento, ¿no? Que está auspiciado por el Vicemisterio de Igualdad de Oportunidades, es un Hack Day. Que va a reunir a todo tipo de gente creativa, programadores, diseñadores gráficos, para crear aplicaciones en contra de la violencia contra la mujer, ¿no? Voy a presentar una pequeña computadora de 35 dólares, ¿no? Tiene todo ya, está aquí, si lo ven, tiene un puerto HDMI. ¿Qué es eso? Es un Zapsberry, es una mini PC. Lo han utilizado en un hackatón para el cuidado de la madre tierra, para hacer robótica, ¿no? Y este va a ser, es otro, es un cartón simple, pero si le pones un smartphone, ¿no? Ya tienes realidad virtual. O sea, te lo pones, un celular más, y empiezas a ver el mundo, a ver todas las cuestiones. Va a ser en el Bolivia Tech Hub, es un Hack Day, un día de hackers, por así decirlo. ¿Dónde se van a desarrollar aplicaciones para prevenir los delitos contra la violencia? Me informan los organizadores, está el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Justicia, con apoyo de Naciones Unidas, la de CIT, Solidar Suiza, que ya tienen 40 inscritos, ¿no? Entonces, si hay una aplicación, por ejemplo, se llama PAN, que la descargas de Android, y lo que pasa es que si está una mujer en situación de violencia doméstica, aprieta un botón y envía un mensaje georreferenciado, o sea, le dice dónde estoy, y le da a cinco contactos ese mensaje y le dice auxilio, ¿no? Entonces, los amigos que reciben el mensaje pueden ayudarla, pueden denunciar a la policía, y ese es un momento en que la tecnología ayuda a prevenir la violencia. Tiene que ayudarla, está. Entonces, esa es la dinámica, o sea, también tenemos lo malo y también tenemos lo bueno de las redes sociales, ¿no? O sea, hay que aprender en el mundo real, vas a la iglesia, vas a la escuela, vas a la biblioteca, te cuidas de un bar, te cuidas de una calle y zona peligrosa, y en el mundo virtual tiene que suceder lo mismo, ¿no? O sea, podemos usar la tecnología como herramienta para cosas positivas, pero también se puede usar la tecnología para cosas negativas. Muy bien, Mario, muchas gracias por acompañarnos. La invitación está hecha, entonces. Bueno, busquen en internet, nada justifica la violencia, participen, no se necesite ser programador, solo tenerse una idea clara de lo que quieres hacer, presentas tu idea y todo el equipo te puede decir cómo trabajar y cómo llegar a una aplicación en Facebook, una aplicación para celular. Muy bien, muchas gracias. María Durán, directora de Tecnología del Ministerio de Cultura, nos ha acompañado a propósito de violencia digital.